Nueva jornada de pérdidas en Wall Street. Los tres principales indicadores de la bolsa de Nueva York sufrieron fuertes recortes. El Dow Jones cedió 4,5% hasta 23,860 puntos, la segunda mayor caída en puntos de su historia. En el parque neoyorquino persiste la preocupación por el repunte de la inflación y el rendimiento de los bonos en un momento en que los datos apuntan a que el país goza de una economía relativamente saludable, lo que abre la posibilidad a una pronta alza en las tasas de interés. ¡Gracias!